Si vieras mi morena Como te estoy queriendo Si vieras como sufro Por tu maldito amor Si vieras mi morena Como te estoy queriendo Si vieras como sufro Por tu maldito amor Porque te adoro tanto Te adoro hasta la muerte Mujer no me abandones Tristemente en tu pasión Porque te adoro tanto Te adoro hasta la muerte Mujer no me abandones Tristemente en tu pasión Hoy es mi moririta Ven a darme un besito Te lo estoy pidiendo con todo el corazón Hoy es mi morenita Ven a darme un besito Te lo estoy pidiendo con todo el corazón Porque te adoro tanto Te adoro hasta la muerte Mujer no me abandones Tristeme con pasión Porque te adoro tanto Te adoro hasta la muerte Mujer no me abandones Tristeme con pasión Mujer no me abandones